Victoria del Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Victoria sobre el Albacete Balompié. Las mejores jugadas llegaron en la segunda mitad, como ese testarazo, por ejemplo, de Sekou Gassana. Y en esta acción el árbitro indicó penalti. Hubo mano en el interior del área de Rey Mahay. Y el colegiado indicó esa pena máxima. Cuando vemos en la repetición tocó con el brazo de Rey Mahay. Y de esa manera acabó aprovechándose Sergio Aguza para marcar desde los 11 metros. Incidencia pues del recién estrenado VAR en la Liga Smart Bank. En esta acción llegaría el segundo. El disparo cruzado de Gaspar Panadero se aprovecha del rebote. Aristote en caca para conseguir el segundo tanto del partido. Y su primero con la camiseta del Almería. Reciente fichaje procedente del Anderlecht. Debutó de la mejor manera posible. Y de la mejor manera posible también empezó la temporada Sergio Aguza. Firmando un doblete. Marcando de penalti. Y marcando también desde ese horizonte del área. Ese golazo de falta que consiguió Sergio Aguza. Echándole rosquita para superar a Tomeo Nadal. Y para lograr de esa manera la goleada para firmar la guinda. El 3 a 0 con el que el Almería suma los tres primeros puntos de esta temporada. Superando con holgura al Albacete Balompié. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!